Aquí seguimos amigos, caminando por las calles de San Francisco. Hoy quiero hablarles de esta maravillosa obra, del Templo Parroquial de San Francisco, una obra construida con el empuje, el esfuerzo, el civismo de sus pobladores. Voy a sentar aquí para contarles cómo fue la construcción del Templo Parroquial de San Francisco. Este es un testigo de lo que es la solidaridad, el civismo de la gente que habita en este lugar. De hecho, a San Francisco se le conoce como la capital cívica del departamento del Putumayo. Así fue la historia de la construcción de este maravilloso templo. Como les había informado en un video anterior, San Francisco fue fundado el 5 de junio de 1902. El padre Basilio de Pupiales, que reemplazó al fundador el 14 de julio del mismo año, en compañía de los feligreses, construyeron en este lugar la primera capilla de 8 metros de largo por 6 de ancho, que estaba fabricada en bareca y paja. En esa capilla se oficiaron misas durante 6 años. El segundo templo fue construido en 1908 en unos terrenos denominados Cofradía de la Divina Pastora. Según las fuentes consultadas, fue en este lugar donde estuvo construida la capilla que medía 15 metros de largo. En 1911, el padre Fidel de Monclar inició la construcción de esta nueva capilla con planos del arquitecto polaco Eduard Dickert. La capilla estaba levantada sobre unos pilotes de 1,30 metros de altura, con paredes de bareca y techada con tejas elaboradas en las alfarerías que ya existían en San Francisco. Este templo estuvo al servicio de la comunidad por 45 años. Pero un hecho ocurrido durante la celebración de la misa vespertina del Jueves Santo, mientras oficiaba el padre Romualdo de Palma. El piso de la parte trasera del templo colapsó ante el peso de los feligreses que se agolparon en el fondo de la capilla. Ese hecho y las condiciones de deterioro de la edificación hicieron pensar en la necesidad de construir un nuevo templo. Esa construcción inició en 1957, dirigida por Fray Bartolomé de Igualada, quien contrató los planos a los arquitectos Vengo Echea y Regade, basados en la arquitectura del templo de Asís, Italia. En 1956, procedente de El Peñol Antioquia, llegó a San Francisco el joven sacerdote Jesús Alfonso Botero, en reemplazo del padre Pío de Ordal. El padre Botero motivó a la comunidad que apoyó la construcción del templo con diversas actividades, entre las que se cuentan festivales y mingas. La primera piedra del templo fue labrada en San Donán, Nariño, con dimensiones de 1,50 de alto por un metro de ancho, y fue donada por la señora Ernestina Santa Cruz. Esta piedra fue colocada con gran ceremonia, dirigida por Fray Plácido Camilo Crouse, quien, por invitación del padre Botero, tres años más tarde fue el encargado de bendecir e inaugurar el templo el 19 de marzo de 1960, aunque buena parte se hallaba en obra negra. Los sanfranciscanos continuaron apoyando las actividades pro construcción hasta terminar el templo parroquial. El padre Botero es recordado con mucho cariño por la comunidad sanfranciscana. En su parte interior, el templo tiene tres naves. La nave central mide aproximadamente 12 metros con 20 centímetros de ancho y un corredor de 2.4 metros. En las naves laterales se ubican varias imágenes, en estatuas y cuadros donde los feligreses expresan su devoción. En el ábside del templo, sobre un muro de 2 metros de alto enchapado en mármol, se levanta majestuoso sobre el fondo blanco el monumento denominado El Abrazo de Francisco. Es una obra escultórica de 5 metros y medio de alto elaborada por el maestro Carlos Emilio Pavón Riascos que simboliza el momento culminante de la vida de Francisco de Asís cuando decide renunciar a todos sus bienes materiales para abrazar la vida religiosa. Junto a la cruz, dos ángeles sujetan un libro abierto donde se puede leer en latín el pasaje del Evangelio de Lucas 14.33 que dice El globo sobre el que Francisco apoya el pie casi como empujándolo simboliza el mundo terreno que rechaza y abandona para convertirse en discípulo de Jesús. El piso del templo anteriormente estaba enchapado en baldosas. Ahora con la remodelación, los feligreses pueden mirar unos círculos en bronce y retal de mármol y granito que en su recorrido evocan el cántico de las criaturas. Paz y bien, palabras impresas bajo el pórtico del templo es como si Francisco diera la bienvenida a este lugar donde se puede hallar la paz y todo el bien en Dios. Este círculo en el que se destaca el color rojo representa el perdón y el amor. Francisco decía Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor. Más adelante está el círculo que resaltan los tonos negros, grises y verdes que representan la tierra. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana, la madre tierra la cual nos sustenta y gobierna y produce variados frutos con coloridas flores y hierbas. Este círculo en el que se destaca el color amarillo representa el sol. Alabado seas, mi Señor, por el hermano sol, por el cual nos das el día a día y nos alumbras. Este círculo de fondo blanco sobre el que se destacan los colores negro, gris, verde y rosa simbolizan el agua. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Y este círculo en el que se destaca el color blanco simboliza el viento que pasa sobre los tonos verdes que representan la tierra. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, por el aire y por la nube, y por el cielo sereno y por todo tiempo. Por ellos, a tus criaturas das el sustento. Eso es lo que representa cada uno de estos círculos que miramos cuando entramos al Templo Parroquial de San Francisco. El templo fue reconocido como Patrimonio Cultural, Arquitectónico y Religioso del Putumayo por la Asamblea Departamental mediante Ordenanza 602 del 12 de noviembre de 2006. Si a ustedes les gusta este video, por favor, compártanlo en sus redes sociales o compártanlo con sus amigos y quizá en alguna ocasión nos encontremos caminando allí en su pueblo o en su ciudad. Gracias a los que se han suscrito a nuestro canal. Muy amables por seguirnos y gracias por las opiniones que nos han expresado. Gracias.